Quien en las malas no está, en las buenas sobra. Tengo mil y un defectos, lo sé, pero yo no traiciono ni abandono cuando me necesitan. Antes de hablar de la vida de otros, revise si la suya está en condiciones de juzgar a los demás. Desconfiar es malo, pero confiar ciegamente puede ser peor. No tengas miedo de volver a empezar, es una oportunidad para construir algo mejor esta vez. El valor de la vida está en entender que tu familia no tiene precio, que tu salud es la verdadera riqueza, que tu tiempo vale oro. Nadie tiene tan limpio el pasado para poder juzgar el ruido. A veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor. En esta vida te encontrarás con gente tan tóxica que intentarán hacerte creer que el veneno eres tú. Déjate contarle tus cosas a la gente. Muchas personas solo hablan contigo para poder hablar más de ti. Mira hacia adelante, que para atrás ya dolió bastante. En el momento en que dejas de pensar en lo que puede pasar, empiezas a disfrutar de lo que está pasando. Aprendí que quien no valora tu presencia se merece tu ausencia. Nadie camina por la vida sin haber pisado un falso muchas veces. Las personas fuertes no derriban a otros, los levantan. Estamos en un mundo en el que vibran más los teléfonos que los corazones. Nunca publiques tus logros. Publica cosas estúpidas y chistes para que piensen que no tienes futuro. La gente odia el progreso de otros. Valiente es el que dice la verdad, aun sabiendo que lo perderá tu mundo. Aprendí que nunca se termina de conocer a las personas. Siempre te sorprenden o te decepcionan. Si quieres saber cómo una persona hablara de ti, escúchala hablando de los demás. Un idiota hace que su novia sienta celos de otras mujeres. Pero un caballero hace que otras mujeres sientan celos de su novia. Mi abuela decía, no te preocupes por los que te odian. Preocúpate por los que fijan quererte. Madurez es lo que alcanzamos cuando ya no culpamos a nadie ni nada de nuestros errores. Me pasaron muchas cosas que no merecía. Pero me enseñaron que era más fuerte de lo que creía. Nunca agaches la cabeza ante nadie, pues nadie es mejor que tú. No importa si tienes estilo, fama o dinero. Si no tienes un buen corazón y humildad, no vales nada.